Es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Oh mamá, tú me gustas demasiado Me tienes enviciado con eso que me ha dado Oh mamá, tú me gustas demasiado Me tienes enviciado con eso que me ha dado Tú y yo hasta cuándo Hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte Juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte Juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé Es que no existe otra Que el corazón me roba Cuando llega la noche yo soy tu lobo y tú eres